El Banco de Alimentos Generalmente distribuye 35.000 kilos de alimento en promedio, estimativamente, y el Banco de Alimentos de la ciudad de Tandil también forma parte de la red argentina de bancos de alimentos, que hay 17 que lo componen esta red argentina y que hay dos en formación. Esta forma de pertenecer a esta red argentina de alimentos es porque se intercambian experiencias y también alimentos. Para el sustento de este Banco de Alimentos, se pide contribuciones a instituciones de Tandil y el resto se financia con eventos. Pero más vamos a seguir profundizando con el director ejecutivo del Banco de Alimentos, Mario Bañiles. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, quiero que me cuentes un poquitito esto de... A ver, en estos 13 años, haciendo un balance del 2014 y cómo se proyecta el 2015. ¿Cómo lo ves al Banco de Alimentos? Si necesitas hacer una introspección con años anteriores también. Pero digo, como para hacer un balance del 2014 para arrancar en el 2015. Sí. Antes siempre me gusta aclarar, digamos, porque hay mucha gente que escucha hablar del Banco de Alimentos. Sabe que es algo bueno que está en la ciudad y que funciona, pero no sabe muy bien qué es lo que hace. Entonces siempre, en pocas palabras, trato de explicar qué es lo que hace un Banco de Alimentos en general en el mundo. Porque hay bancos de alimentos en todo el mundo. El Banco de Alimentos tiene como misión contribuir a reducir el hambre, en particular el nuestro en Tandil y la zona. Haciendo el rescate de alimentos que están aptos para el consumo, pero por alguna razón pierden su valor comercial. Se hace porque está cercano a la fecha de vencimiento, porque... Por una cuestión de un producto estacional, como el típico, por ejemplo, es el de los productos navideños, los de Pascua. Digamos que si no se venden en ese momento, luego ya pierden su valor comercial. Y antes de eso, antes de que se tiran los bancos de alimentos, esos alimentos eran tirados a la basura. Hoy se siguen tirando alimentos a la basura. Increíblemente, hay un estudio que organiza la FAO, que es un organismo de la ONU, que es a nivel mundial, que arrojó los datos de que el 40% de los alimentos que se producen terminan en la tierra, tirados a la basura. Esto quiere decir que... ¿Pero este 40% es después de ser consumidos o que no haya sido? No llegan a la venta. O sea, terminan en su proceso de transporte, de logística, de cosecha, depende del tipo de alimento. Terminan en la basura. No solo con el dato alarmante de que hay gente que necesita alimentarse y por distintas razones no tienen acceso a los alimentos, sino porque... Ahora le pongo el rol ambientalista. Estamos contaminando. No solamente el hecho de arrojar a la basura el alimento, porque no es que solamente tiras un alimento, sino que juega con su packaging, cartón, papel, sino que para producir ese alimento también se tuvieron que consumir recursos que nos da la tierra. O sea, que el 40% de los recursos que nosotros utilizamos, en definitiva los terminamos tirando. Esto nos tendría que ayudar a meditar un poquito mejor cómo es que nuestra actitud al momento de consumir, ¿no? Porque en definitiva las empresas actúan de acuerdo a nuestro consumo. Pero bueno, esto no es para tristecernos, sino para ni preocuparnos, sino de ocuparnos. Y bueno, eso es un poquito lo que hace el Banco Alimentos. Trata de solucionar dos problemáticas, que una es esta, la del desperdicio de los alimentos, que no solamente pasan las empresas, también nos pasan las casas, que a veces vamos, compramos y después nos damos cuenta que si nos vence mercadería en la cena. Esa es una de las funciones del Banco Alimentos. Y la otra es, bueno, que esos alimentos lleguen a donde es necesario. Como nosotros no tenemos la estructura necesaria, lo hacemos a través de instituciones, que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, o no tanto, pero que ya tienen la gente y voluntarios que trabajan directamente en las zonas, o en los barrios, donde hay gente que necesita de estos alimentos. Y ahora, a partir de esto, de que necesitan los alimentos, y que ustedes, Tandil, ¿cómo es? ¿Desperdicia mucho? ¿Se empieza a tener un poco de conciencia? No hay muchos estudios realizados sobre esto, pero sí, volviendo otra vez al informe de la FAO, en Argentina, por ahí somos un poquito más conscientes que en el resto del mundo, en Estados Unidos se tira el 50% de lo que se produce, en Europa este 40% que te mencionaba, y en Argentina llegamos a un 20%. O sea, somos un poco más austeros. Será que hemos pasado por tantas crisis que cuidamos un poquito más las cosas. Claro. Estamos acostumbrados a que por ahí, limpiando por ahí algunas frutas, se puede seguir comiendo, y no necesariamente se tiene que tirar en su totalidad, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora, coméntame, en esta cuestión del balance, ¿cómo fue el 2014? Para el Banco de Alimentos, digamos, nosotros comenzamos allá por el año 2002, repartiendo pan dulces y harina, el objetivo era llenar panzas, en criollo, digamos. Claro. Porque veníamos de la crisis del 2001, el 19 y 20. Todos sabemos que siempre las crisis, más allá de que alguien tenga un ahorro, o que por el dinero ya no le alcanza para comprar lo de marca, y tenga que bajar a otro producto, hay gente que cuando tenemos esta crisis, es la que más sufre, es la que menos recursos tiene. Entonces son los más afectados. Entonces nuestro primer objetivo era llenar panzas. Luego, bueno, ya llenar panzas no alcanzaba, entonces pensamos en mejorar lo que entregábamos. Pero ¿por qué mejorar panzas no alcanzaba? Claro, porque digamos, no solamente es llenar panzas, también hay que pensar cómo se llenan esas panzas, ¿no? Porque si vos entregás solamente hidratos de carbono, harina, y polenta, digamos, es definitiva, tampoco estás haciendo un... Digamos, antes de emergencia sirve. Pero nosotros pensamos en cómo ayudar a la gente a que se alimente mejor. Obviamente que para eso también necesitas los alimentos, ¿no? Bueno, todo esto nos llevó a tener que en estos años crea una estructura, que al principio era todo voluntariado, y luego, bueno, se fue armando una estructura profesional, que es lo que nos permite poder tener un trato con las empresas más mano a mano, y tratar de concientizar sobre esto del desperdicio de alimentos, y que a su vez pueda ayudar a alguien dándole una mano con la alimentación. Que el 80% de la población que nosotros atendemos son niños. Las instituciones que retienen alimentos del Banco de Alimentos atienden a niños. O sea que las 18.000 personas en Tandil, más o menos, ¿cuántos serían? 18.000 personas en Tandil y zona. Y zona. ¿Cuántos serían de niñitos? Y estamos hablando de cerca de 15.000 chicos, entre 0 y 12 años. Quiero aclarar que dentro de las instituciones también tenemos comercios escolares, están cáritas, iglesias evangélicas, otras creencias, porque en definitiva nosotros somos una institución que es apolítica, que es, no sé si la palabra correcta es arreligiosa, pero digamos, no nos importa la creencia o la ideología de las personas que están a cargo de la institución, sino que nos importa que haya un servicio serio que se preste en la comunidad en la que trabaja. Y para eso nosotros tenemos un grupo de trabajadores asociados que está liderando un grupo de voluntarios que hacen las visitas en las instituciones. Nosotros tenemos algunos requisitos que son mínimos, que uno de los cuales es que la institución tenga personalidad jurídica, o por lo menos trate de tramitarla, que tenga seis meses previos de funcionamiento, a conocer al Banco de Alimentos. Esto nos da la pauta de que si el día de mañana el Banco de Alimentos desapareciera, por alguna razón, la institución puede seguir adelante. No depende exclusivamente del Banco de Alimentos. Y además también nos permite brindarle cierta seguridad al donante de que estamos canalizando su donación a través de una institución que está debidamente ordenada para poder funcionar. Entonces para nosotros es muy importante el poder contar con estas instituciones que son las que retiran los alimentos. No solamente porque es nuestro canal para entregar los alimentos, sino porque son los expertos en la materia. Nosotros decimos que son los que trabajan en la trinchera, definitiva. Nosotros somos un nexo. Tratamos de identificar dónde es que se está desperdiciando alimentos o tirando para hacerlo llegar a estas instituciones. Y acá, por ejemplo, los primeros que han detectado así, que es decir, bueno, podemos reutilizar estos alimentos. ¿Quiénes han sido? Sí, bueno, en Tandil tenemos la particularidad que si bien hay empresas alimenticias, no hay tantas. Las más importantes colaboraron desde el minuto cero con nosotros. También el modelo de Banco de Alimentos, quiero decir que nosotros no es que somos unos genios y se nos ocurrió armar esta institución, sino que es un modelo que nace en 1963 en Estados Unidos, o sea que hace muchos años ya que... Que no es una institución que tenga que estar asociada a la pobreza ni a un momento crítico del país. Solamente en Estados Unidos... Quiero poner en Estados Unidos porque es donde nacen, digamos. De ejemplo. Hay 300 Banco de Alimentos. Y si uno habla de Estados Unidos, generalmente asocia a Estados Unidos con una potencia mundial. Y sin embargo tiene 300 Banco de Alimentos. Justamente por estas dos problemáticas. Una es... La desigualdad de clase. Claro. El desperdicio de alimentos que es terrible. O sea, estamos hablando de un 50% de lo que se produce, se tira. Del consumismo a lo que lleva. Y por el otro lado también ellos tienen... Si vos lo hablás en porcentajes, vos decís es muy poquito. Pero ellos tienen un 8% creo que es de nivel de indigencia. Que si uno habla de porcentajes, no es un 8%, no es nada. Pero estamos hablando de un país que tiene 300 millones de habitantes. O sea, es... La población de Argentina es indigente. Ese número es. ¿Sí? Este... Entonces... Con lo cual para 300 Banco de Alimentos también es poco. Claro, exacto. Pero bueno, son monstruosos. Ya después de 50 años de funcionamiento son... Son el modelo a seguir, digamos, por los Banco de Alimentos del mundo. Ajá. Este... Nosotros, como te decía, en Tandil tenemos algunas empresas alimenticias. No... La mayoría que tenemos relacionada con alimentos son supermercados. Que... Por ahí, como las ganancias, digamos, van asociadas a la reventa del producto, no son productores, sino que son distribuidores y venden. Este... No tenemos el lazo directo con el productor. Que es el que, en definitiva, es el que autoriza la donación. Entonces, tuvimos que ser un poco creativos para ver cómo hacíamos para conseguir alimentos. Y es por eso que, gracias al sector del campo, nosotros podemos conseguir alimentos que, a través de la red, podemos canjear. Llámese. Entonces, armamos una cadena solidaria, que nosotros llamamos cadena de valor solidaria, en la cual participa un productor que dona cereal, participan los acopios que nos los donan la logística, el flete, la parte administrativa del manejo de los cereales, y la industria, que serían los molinos, que nos transforman ese cereal en alimento. Harina, polenta, aceite. Este... Así nosotros logramos tener esos alimentos, no solo para abastecer a las instituciones que dependen del Banco de Alimentos de Tandil, sino para poder intercambiar con otros bancos. Por ejemplo, mandamos harina a Tucumán y traemos azúcar. Mandamos a Mendoza a polenta y traemos enlatados, conservas, mandamos a Buenos Aires. Porque si bien Dios está en todos lados, esta es una frase muy usada, pero es cierto que atienden Buenos Aires, porque todas las empresas están ahí. Entonces el Banco de Alimentos de Buenos Aires, que es el más grande del país, es que lo que más recibe es productos elaborados ya y ya empaquetados, digamos. Vamos a ir a un tema musical, y después cuando volvamos vamos a seguir hablando con Mario Bañiles, el director ejecutivo del Banco de Alimentos, recorriendo un poquitito. Quiero que también conmigo cuentes cómo es un día dentro de la institución, qué es lo que hacen, cuántas instituciones visitan, todo eso y más. Vamos a seguir descubriendo el Banco de Alimentos. Y seguimos dialogando con Mario Bañiles, el director ejecutivo del Banco de Alimentos, y quiero que me cuentes lo que quedó pendiente, lo del balance también quedó pendiente, el balance del 2014 del Banco de Alimentos, pero quiero que me cuentes cómo es un día en la institución, qué es lo que hacen, cuántas entidades recorren, a quiénes dejan alimentos. Sí, en realidad el recorrido de las entidades es muy... A ver, no es que todos los días recorremos todas, sino tratamos de durante el año, por lo menos visitarlos tres veces al año, a todos. Imagínate, son 135, o sea, no... Lleva tiempo. A parte, digamos, nosotros siempre decimos que no tenemos ni el poder ni queremos tenerlo de policía, de ir a la institución a ver dónde está el alimento, a quién estás entregando. Si no, con nuestra idea va más allá de tener un feedback con la institución, saber si lo que estamos haciendo sirve, no sirve, qué podemos mejorar, si realmente tienen conocimiento de cómo es que estamos trabajando y por qué estamos trabajando con ellos. Esa es un poquito más la función que tiene el tema, las visitas en las instituciones. Y un día a día es... No hay un día que sea igual. No, ¿no? No, son todos distintos. O sea, en el Banco de Alimentos algunos de los voluntarios se ríen porque dicen que nosotros somos casi bomberos, porque a veces nos pasa de que estamos... Nosotros planificamos durante el año las actividades que vamos a realizar, pero hay cosas que no podemos planificar. Y una de esas son las donaciones que aparecen de la nada y te llaman y te dicen que tengo, no sé, 200 bolsas de papa que se van a empezar a apretar mañana si no las repartís. Y bueno, tenemos que activar nuestra logística para en un día repartir 200 bolsas de papa en distintas instituciones de forma equitativa. Claro. O sea, porque si yo fuera a una institución y le dije, hola, 200, ya está, ya las repartís. Pero esa no es la idea del Banco de Alimentos. La idea es tratar de repartir equitativamente entre las instituciones que trabajan con nosotros. Y ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí. De las bolsas de papa. No sé cuál ha sido el ejemplo que han tenido. ¿Esto ha sido un ejemplo verdadero? Sí, no, de las 200 bolsas fue muy poco. Una vez nos llamaron de balcarse. Sí. Ustedes saben que, bueno, como decía hoy, hay muchas razones por las cuales se tira alimento. Una de las razones es el precio. Al igual que los cereales, las papas no maneja el precio del productor, lo maneja el mercado. Entonces, hay productores que cosechan las papas y las guardan en cámaras para poder vender durante el año. Pero llegan determinados momentos en los cuales el precio de la papa es tan bajo que ni siquiera alcanza para pagar el alquiler de la cámara. Entonces deciden tirarlas. Pero hablo de, imagínense, parques industriales de galpones de bolsas de papa que se tiran a la basura. Muchos habrán viajado a Mar del Plata y en el camino habrán sentido el olor de las papas podridas en el campo. Bueno, eso es. Salen de las cámaras y los tiran. Y un año nos llamaron de balcarse y nos avisaron que había 20 camiones para tirar de bolsas de papa. Que 20 camiones, para que tengan una idea, son 30.000 kilos por camión. Entonces, no nos entraba en la cabeza el número como para saber qué hacíamos con tantas papas. Claro. ¿Y qué hicieron? Aparte, teníamos una dieta de papas durante un año para todos los chicos de Tandil. No, no. Entonces ahí es donde activamos a la red argentina de Banco de Alimentos y, bueno, pudimos rescatar nosotros como red alrededor de 7 barcos, 7 camiones y el resto, bueno, se fue distribuyendo entre los distintos municipios. Hicimos los contactos con las distintas municipalidades para ver qué pueden hacer cada municipio. El de Tandil nos ayudó con los camiones. Pero cada municipio, por lo menos distribuyera a través del desarrollo social de cada ciudad estas papas. Bueno, por eso, vos contabas que los días no eran todos iguales y que había distintas cosas, como te puede pasar esto de que te llamen y que tengas muchos alimentos para repartir. Pero digo, también decís que había visitas a las instituciones como para ver... A partir de las visitas, ¿qué es lo que van ustedes teniendo en cuenta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué van modificando? Por ejemplo, con esta cuestión de las visitas y ya que reparten alimentos, la cultura alimenticia y el tema de la cocción de alimentos o el cuidado, ¿eso también lo van teniendo en cuenta? ¿Lo van hablando? Sí, nosotros... Cuando vos me preguntabas del balance, bueno... Ahora arrancás con el balance. Está todo entrelazado. Nunca te respondo lo que me preguntás. No, pero está todo relacionado. O sea, como te decía al principio, antes llenábamos panza, después tratamos de mejorar la calidad de los alimentos, luego tratamos de capacitar. Capacitar a las personas que están a cargo de los comedores. Va en relación de lo que está diciendo de la cocción. El día de hoy tenemos alrededor de 10 programas en los cuales hay 3 que son de capacitación, uno de los cuales es el taller de cocina que brindamos a responsables de instituciones, ¿sí? A los cocineros. Donde traemos profesores, no solamente de cocina, sino que, por ejemplo, el año pasado ganamos un proyecto junto a CONIN, que es una institución con la cual trabajamos. No sé si todos conocen, pero CONIN es una institución que lucha contra la desnutrición infantil y la prevención de la desnutrición. Junto con CONIN ganamos un proyecto con la Universidad de Veterinarias de Extensión Universitaria. Entonces eso nos permitió traer capacitadores no solo para que aprendan a cocinar, sino todo lo que tiene que ver con manipulación de alimentos. Contaminación cruzada, a veces nosotros, a todos nos pasa en la vida cotidiana, metemos en la heladera todos juntos y lo crudo, lo cocido, bueno, acá nos capacitamos todos de cómo es la correcta manipulación para que no haya una contaminación cruzada. Hay un montón de enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Entonces, sobre todo para una institución que trabaja con chicos, es muy delicado el tema y es por eso que nosotros nos preocupamos de conseguir las herramientas para que las instituciones puedan hacerse de ellas y así evitar este tipo de riesgos. Y esto es una de las patas también del balance que decías en el 2014. Sí, en el 2014 estuvimos llenos de actividades y cada año van apareciendo desafíos nuevos. Este año, en el 2015, ya proyectando, ganamos otro proyecto y esta vez con la Facultad de Ciencias Económicas en el cual vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de las escuelas, de los chicos. Digamos, alguien me escucha, pero escucha más si te lo cuenta tu hijo. La mayoría de las instituciones tienen que ir por los niños para que puedan concientizar acerca de esto, de la alimentación saludable. El que no me ve, yo soy el menio indicado porque soy un gordito, pero alimentación saludable y todo lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos domiciliario. ¿Sí? Por lo menos para que empecemos desde abajo y que tomen conciencia los arquivos. ¿Y van a ir a hacer charlas a las escuelas? Charlas en las escuelas, talleres, donde van a participar profesionales del Banco de Alimentos y alumnos de la Facultad de Económicas y Veterinarias para dar las charlas. ¿Y eso a partir de cuando? ¿De marzo, abril, marzo? Bueno, estamos en el proyecto, digamos, el proyecto se ganó, estamos en el proceso de la planificación del año, pero la idea es que seguramente en marzo se van a hacer los contactos en las escuelas recién y que seguramente entre mayo y junio se van a empezar a hacer las capacitaciones. Las charlas, no son capacitaciones, las charlas en los colegios. ¿Las charlas en alguno de los colegios públicos, privados? El año 2014 tuvimos una pequeña experiencia que hicimos en algunos colegios privados, digamos, porque nosotros siempre empezamos de poquito, como para ir probando y a ver cómo nos va. Claro. La experiencia fue muy linda, nos gustó, no solamente porque nos gusta ir a hablar, sino porque notamos que hubo una buena captación por parte de los chicos y los chicos son los primeros que luego nos educan a los grandes. a muchos les pasará y cuando suban al auto es tu hijo el que te dice papá, ponete el cinturón. Sí, que le toma el páncito también, hay una lógica de capacitación a través de los chicos o de charlas a través de los chicos para que concienticen a los adultos. Y bueno, entonces esperamos que por lo menos que en algunas familias se empiece a tener más conciencia sobre el consumo responsable y sobre la alimentación saludable. Eso también va a ayudar a que sus hijos crezcan mejor y uno también tenga una vida mejor, más saludable. Ahora el Banco de Alimentos tiene dos eventos así muy próximos. El primero es Chacinar 2015. Sí. Ahí van a participar. En realidad esto es como nos gusta, estamos metidos en un montón de lados porque nosotros sabemos que trabajar solos no sirve. O sea, para trabajar, primero porque no sabemos hacer de todo. O sea, somos una institución que está enfocada en rescate de alimentos y distribución. Y segundo, porque trabajando en red se puede hacer muchas más cosas y te puede enriquecer mucho más como institución que trabajando solos. Y es por eso que formamos no solamente parte de la red argentina, parte de la red global, sino también a nivel local de la mesa solidaria. Y a la mesa solidaria es que invitó la gente de denominación de origen, que también es otra red, pero de empresas, para participar del Festival de la Sierra. Este año en particular, ya otros años el Festival de la Sierra tuvo una parte de gourmet que han invitado los de cocineros argentinos, no me acuerdo los nombres, disculpenme, creo que uno es Juancito, o Juanito. Y este año van a ser, se llama esto, como dijiste, Chacinar. Chacinar es un, va a ser en el centro cultural, donde van a haber stands de distintas empresas de Tandil y también van a venir cocineros de otros lugares para hacer comidas con los productos de nuestra región. ¿Sí? La gente que tenga acceso a Chacinar va a poder degustar de los 20 stands que van a estar presentes de alimentos, también bebiendo con moderación va a haber stands de vinos y cervezas. Y todo por un precio de una salida, digamos, hoy salir a comer no es barato. Y creo que el valor de la entrada, digo creo porque yo no las tengo en las entradas, es de 250 pesos. La organización pensó en Mesa Solidaria, como nosotros formamos parte de Mesa Solidaria, Mesa Solidaria nos invitó a nosotros también para que cada organización vendiendo esas entradas pueda conseguir fondos. O sea que la persona que elija ir ese día a Chacinar no solamente va a poder degustar y comer a lo que guste y beber con moderación. Pero digo, si quieren ayudar al Banco de Alimentos ¿dónde se tienen que comunicar para comprar las entradas que venden en el Banco de Alimentos? Para el tema de las entradas vía mail a través de comunicaciones arroba bat como batman pero sin el man punto org.ar o llamar al teléfono 444 9149 de lunes a viernes de 9 a 17. Bien, ahí pueden comprar las entradas para colaborar con el Banco de Alimentos o si no a través de Mesa Soledad también lo pueden hacer. Y el otro evento que está próximo que había dicho que había dos era la Correcaminata. La Correcaminata. Bueno, ese es un evento que a nosotros la verdad que como dije antes nos dedicamos a tratar de conseguir alimentos y distribuirlos. Fue un evento que nos dio mucho temor al principio. Esta va a ser la séptima edición. Hace siete años atrás no nos imaginábamos la dimensión que iba a tomar el evento. Ah, no. Arrancamos con 400 participantes que eran caminantes luego decidimos incluir los corredores y hoy estamos con un evento de más de 1200 personas. La verdad que siempre nos sorprende para bien la respuesta de la comunidad. nos pone muy contentos porque en definitiva sabemos que eso nos ayuda a poder seguir ayudando a más de 135 instituciones que en definitiva dan de comer a 18.000 personas. Gracias. Espero que lo hayas pasado bien que hayamos podido aunque sea brevemente recorrer la historia del Banco de Alimentos y que nuevamente te tengamos en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos. Digamos, la difusión es lo que nos permite poder seguir trabajando. Gracias. Ahí pasaba Mario Bañiles director ejecutivo del Banco de Alimentos. Nosotros vamos a un tema y después vamos ya casi a finalizar la brama. Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.